qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más aquí para todos ustedes en esta ocasión pues les traigo los parámetros de este preset yo sé que muchos me dejan comentarios me preguntan que cuáles son las percusiones que uso que cuál es la programación o cuáles son los parámetros e incluso me dejan mensajes de cómo afinar las percusiones cuáles son las percusiones que se necesitan para trabajar pues en realidad yo les digo como siempre la percusión o las congas que ustedes necesiten para trabajar pues necesariamente tienen que ser algún estilo no ustedes los programan más que nada a su a su gusto como ustedes piensen que suene mejor o como ustedes este lo vayan necesitando no quiere decir que la programación que yo tengo aquí sea la correcta sino que es la programación que yo uso para tocar en vivo para grabar este pero pues más que nada es cuestión de gustos como quieres programar tu percusión este yo en este caso pues la tengo programada de cierta forma este por ejemplo aquí tengo una percusión tengo la slap la conga media la conga grave ya tengo una cabaza bueno ese es un preset que yo hice más que nada a mi estilo que cuando toco percusiones así que me invitan pues es el que uso yo para tocar percusión ahorita les voy a dar los parámetros para aquellos que están interesados más que nada en este preset este que quieren saber más como más que nada como se afinan las percusiones o como las tengo afinales pues en este vídeo pues se los voy a decir como tengo ya preparado todo pero antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal ya casi somos 15 mil suscriptores y este pues a ver qué hacemos para celebrar en los próximos días pero pues dejen su like su comentario y por supuesto este si les gusta mi colección de preset para la octopad de spd 30 en el link aquí este en la descripción de este vídeo voy a dejar el link de descarga para que descarguen los presets son 43 presets así es que pues vamos a los parámetros para que vean más que nada como tengo programados estos sonidos bueno pues vamos a empezar primero con la conga el es la y por supuesto pues vamos a ir a menú como pueden ver aquí viene siendo la pc 1016 la conga h mute es la que estoy usando y las ediciones pues básicamente es en general por la la conga este directa no tiene ninguna este afinación está en ceros está todo en ceros este el volumen pues lo tengo al 100 la tengo paneada para la izquierda pero ustedes la pueden poner hacia el centro como ustedes gusten este usualmente la paneo para la izquierda cuando uso el pedal o el kick este saco por una salida el kick y por la otra salida pues ecualizo lo que son los pads bueno como pueden ver aquí pues esto no tiene los parámetros de la conga pues no son este muchos todo está en ceros ahora vamos a hacer la conga del medio la conga del medio pues viene siendo la 0 13 conga h la open y este los parámetros creo que también son los mismos en ceros y lo tengo paneada para la izquierda no tiene lógica este no tiene lógica este la afinación pues básicamente es lo que trae la máquina ya programado ahora la la conga digamos grave este que viene siendo la 0 22 conga l la low abierta y pues también está en ceros más que nada pues aquí si le moví poquito aquí en el color en el tono de color digamos que viene siendo como ecualización porque si le doy para hacia abajo suena más opaca entonces la tengo como en 22 por aquí para que suene más crispy pues más más este más delgadita no delgadita sino más brillosa y pues básicamente está todo el volumen eso viene siendo las congas ok ahora el sincero perdón la cabaza pues la cabaza viene siendo el 0 31 y la edición pues también está en ceros básicamente como pueden ver estoy usando casi todos los sonidos normales de la octopad ese no tiene mucho mucho trabajo que hacer no más escoger más que nada el sonido que viene siendo el 0 31 ahora vamos a pegar el sincero el sincero que es como de madera pues es yo lo siento pues que es como el típico sincero que usamos para las cumbias entonces es el 0 15 el corean block el bloque y pues la afinación vamos a la edición los parámetros también está en ceros totalmente en ceros el volumen pues es al 100 lo tengo al 100 y ustedes ya es gusto de ustedes como lo quieran subir ya si quieren menos o más volumen ustedes ya balancean ahora vamos al otro sincero ese sí ya le cambié un poquito viene siendo el 0 0 4 le puse efecto a ese sincero y lo subí de afinación como más 200 y ya lo demás pues es lo mismo 0 0s puros 0s lo básico el volumen al 100 lo tengo al taneado a la izquierda ahora vamos a a otro sincero que tengo también que me gusta Que viene siendo el 005 Y la edición pues también Más que nada este si lo bajé de afinación Que viene siendo a menos 6 Y ya lo demás pues viene siendo en ceros El volumen pues al 100 Y pues más que nada lo básico de este preset Acá tengo unas maracas Que lo usaría como si fuera Wiro también Que viene siendo el 027 Y pues la afinación la tengo a más 2 A 80 Y pues este si le puse un poquito más de brillo Si le bajo pues es menos brillo Entonces lo tengo como 45 Le puse más brillo Ustedes ya pueden darle más color a sus sonidos aquí Como ustedes gusten Y pues básicamente esos son los El preset de congas Más que nada no tiene mucha Digamos mucha ciencia Este preset Yo sé que muchos me han pedido Esta información de cómo afinar las congas Y pues básicamente es eso No es tanto el movimiento Y este pues ojalá y les sirva este video A los que me han pedido más que nada La afinación de las congas que uso Pues ahí está la respuesta No es nada dificultoso Nada este del otro mundo Es algo muy sencillo Básico de la SP-30 Así es que Gracias por ver este video amigos Este como siempre les digo Este éxito para todos ustedes No se les olvide suscribir al video Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!